En este autor y su obra presentamos al escritor Gilmer Dubán Mesa Sepúlveda, quien nació en el año de 1978 en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, un lugar entrañable para él y del que se ha expresado en varias entrevistas como en la realizada por la agencia Anadolu, abro comillas. Aranjuez es mi hogar, es el único sitio en el mundo donde me siento en casa, abrigado y protegido. En Aranjuez están las cosas que más me interesan en la vida, mi familia, mis amigos y las historias que me nutren para llevar adelante lo que escribo, cierro comillas. Gilmer tuvo una infancia muy feliz, ni se daba por enterado de las urgencias económicas que padecían sus padres. Por ejemplo, a falta de luz, su madre improvisaba un juego, una ocasión para compartir y disfrutar en familia. Convocaba a todos para hacer una comitiva, de manera que construían un fogón de leña para preparar las comidas. Cabe destacar que siempre ha sido cercano a sus padres y a sus hermanos, en especial a su hermano mayor Alkíbar. Asimismo, le encantaba y disfrutaba de las épocas de Halloween, la Navidad y fechas especiales que compartía con los vecinos y amigos, quienes conformaban esa otra familia. Cuando Gilmer llega a la edad de 15 años, es más consciente de la situación social, económica, familiar y de la violencia que un día en esas horas adolescentes le arrebataría a su hermano mayor. En palabras suyas, el más amado en el mundo. Este hecho marcaría su vida para siempre. Se sumió en una profunda tristeza, dolor y abandono. Sin embargo, fue rescatado y ayudado por John Jairo Sufuentes, que lo motivaría a seguir su pasión por la literatura y el deporte. En consecuencia, se entregó a jugar baloncesto, actividad con la que ganaría una beca en la UPB y sin tener muy claro qué estudiar, se matriculó primero en Ingeniería Química, la cual no terminó, y un tiempo después ingresó nuevamente a la Universidad Pontificia Bolivariana a estudiar Filosofía y Letras. Luego, en la misma universidad, se graduaría como Magíster en Literatura, en la que actualmente se desempeña como profesor. Estudiar Filosofía y Letras le posibilitó a Hilmer reconfigurar su existencia y su obra, dedicarse a la literatura, a la música, a la amistad, a escribir desde su realidad pasada y tal vez aún presente, en un tiempo donde la sangre corría visiblemente por las comunas. Una realidad de los años ochentas y noventas, vivida por muchos, y a las que pocos sobrevivieron. La oscuridad, las sombras, pero también la luz de esa época y de ésta, han permitido a algunos salir victoriosos, es decir, estar vivos, proyectarse hacia la creación y recreación de otros mundos. Según Hilmer, él escribe por una necesidad interior, un ejercicio de memoria. Además, está convencido que el arte es una forma de resistencia y de conciencia de la propia historia, de la humanidad que aún en situaciones extremas existe. Humanidad entendida como lo que nos une, como el amor, una vinculación del alma y el corazón. Igualmente, aparte de la literatura, Hilmer considera a la música como el arte supremo y declara, el arte verdadero no debe tener vínculos con el poder, porque además no debe demostrar sino mostrar. Algunas de sus obras son, la cuadra con la que ganaría en 2015 el doceavo concurso nacional de novela y cuento organizado por la Cámara de Comercio de Medellín, Las Travesías y Aranjuez. También ha escrito para varios medios de comunicación, en las revistas Puñalada Trapera, Universo Centro, Revista Arcadia, igualmente para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y otros. De Gilmer Mesa compartimos con ustedes un fragmento de su libro, La Cuadra. La Cuadra es una novela dedicada a su familia. Abro comillas. A mi madre, la luz de mi vida. A mi padre, el rey de mi familia. Y a mis hermanos, Alkíbar y Ronald. Cierro comillas. Particular historia esta que paso a relatar, pues todos los que en ella aparecen están muertos. Irremediablemente muertos hace muchos años, salvo yo, que he sido preservado en alcohol para contarla. Al rebujar el viejo cofre que sirvió de osario durante más de una década a los restos de mi abuela y que tomé para mí después de esparcir sus cenizas en el mar, me encontré una fotografía vieja que había tirado ahí, como al descuido, hace algún tiempo. En ella se ve a un grupo de niños de similar edad, algunos disfrazados y otros no. Pero todos sonrientes y felices, con la felicidad que da la simpleza de estar con los amigos en un tiempo en que ese concepto no se había corrompido. Y el sencillo hecho de estar juntos bastaba para el regocijo sincero y total. Hasta ahora que la remiro, me doy cuenta de que es tal vez la única imagen en donde aparecen juntos y reunidos todos los del combo de la cuadra. Era un 31 de octubre, día de Halloween. O, como se conoce mi ciudad, día de los brujitos. Una fecha esperada con ansias porque, además de los atuendos que nos preparaban en nuestras casas, era día de regalos y dulces que repartían los pillos y malandros, los dueños del barrio y en especial de la cuadra, la banda de los riscos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!